Hola chiquilines, soy Kisaro y hoy os vengo a hablar un poquito de The Elder Scrolls Online y de una noticia que se publicó hace más o menos un mes y algo y diréis que tarde, ¿no? Hace un mes y algo que salió la noticia y te pones ahora a hablar de ello pero bueno, he estado algo desconectada de los videojuegos y por eso lo hablo ahora y porque un usuario, Luis694, me lo puso en mente el otro día y es el sistema de pago que va a tener The Elder Scrolls Online yo en un primer principio pensaba que quizá fuera a ser como mucho un sistema de micropagos en el que tú, pues para poder tener ciertos objetos o acceso a ciertas mazmorras o ciertos privilegios, ¿no? Como puntos que pudieras gastar en skills o algo así, en habilidades pues para poder acceder a ellas tuvieras que pagar y sería algo lógico, ¿no? Tampoco me lo esperaba gratuito porque es un juego bastante grande y lleva algo de mantenimiento, ¿no? Tener los servidores en marcha, tener personal dedicado a ello y tal es un coste, lleva dinero y por supuesto, aunque los usuarios hayan pagado previamente por el juego pues es algo que se tiene que hacer mes a mes y el dinero hay que sacarlo de alguna parte, la industria del videojuego es al fin y al cabo un negocio esto no es, no son hermanitas de la caridad, tienen que sacar dinero pero bueno, estoy algo enfadada, digamos, con este tema pero bueno, dejando de esa parte, ¿qué va a pasar? al parecer Learless Cross Online, Test Online si lo queréis llamar va a tener un sistema de suscripciones de 13 euros al mes el equivalente a 15 dólares o 9 libras en las diferentes zonas y al parecer cuando nosotros compremos el juego tendremos 30 días de suscripción gratuitos cuando termine esos 30 días, se tendrá que comenzar a pagar una suscripción que ya hemos dicho y diréis, que guay, ¿no? te dan 30 días, al menos lo puedes probar y tal no, esto no va así te dan 30 días porque es que no les queda más remedio sería un poco violento que tuvieras que pagar, yo que sé, 55 euros 60, 65 dólares por un juego y que inmediatamente según entras te hagan pagar otros 13 pavos más otros 15 dólares más quedaría muy... muy carroña el tema pero la verdad es que lo han pensado lo han pensado, esta gente esta gente es lista y es que según tú creas tu cuenta para poder entrar porque al fin y al cabo es un MMORPG cojan tus datos de tu cuenta bancaria de tu tarjeta de crédito y no puedes cancelar el pago hasta que no pagas el primer mes o sea, tú estás jugando los 30 días gratuitos se terminan te cobran esos 13 euros más y entonces ya cuando te los han cobrado entonces ya puedes cancelar la suscripción y solo va a haber pagado pues los 55 euros que podría costar el juego no sé cuánto va a costar, estoy haciendo cabalas esos 55 euros pongamos más los 13 euros más que te han cobrado por ese mes adicional ¿qué pasa? que tampoco hay tampoco hay descuentos por comprar múltiples meses si imagínate quieres comprar una suscripción por medio año pues por pagar 6 meses por el adelantado te hacemos un descuento del 35% pues tampoco va a haber de eso hay muchos juegos que han incluido eso o que incluso si pagas una suscripción por un año que no sé si si pagas 100 euros te dicen no, mira como has pagado tanto de golpe te damos suscripción ya a Vitalicia de por vida puedes jugar al juego gratis ya bueno, gratis con lo que has pagado ya puedes jugar para siempre no tienes que volver a pagar pero no es que ni siquiera esto al parecer son 13 euros 15 dólares no te escapas quieras o no quieras no te escapas si quieres jugar por supuesto no solo se va a poder pagar online al parecer también se va a ver como tarjetitas como si fueran como se pagan las suscripciones de Xbox Gold yo nunca he pagado Xbox Gold así que no lo sé va a haber tarjetitas en pues yo que sé en los GameStop o en las tiendas de game o se supone que va a ser así realmente no sé hasta qué punto va a tener impacto el juego como para que traigan esas tarjetas a a todas las tiendas de de videojuegos por lo menos aquí en España en Estados Unidos evidentemente sí pero en España no lo sé y bueno no sé si realmente también permitirán igual pago a través de Paypal porque sinceramente yo no me encuentro cómoda dando mis datos aquí en la tarjeta de crédito a esta gente tampoco lo pienso hacer pero bueno al menos que lo dejaran por Paypal que es un intermediario fiable y y la gente quizás se sentiría un poco más tranquila con el tema los usuarios también de consola que igual habrá gente preguntándose ¿no? yo estoy pagando por Xbox Gold porque igual me puedo saltar esto de pagar por jugar si juego a test online en Xbox pues no vas a tener que pagar también o sea vas a pagar tu suscripción de Xbox Gold para poder jugar online pero además vas a tener que pagar la suscripción de del juego así que es todo muy muy bonito muy barato hay mucha gente que igual está acostumbrada a pagar por por jugar yo la verdad es que no no estoy acostumbrada todos los juegos online a los que he jugado no he pagado por jugar porque para mí es una pérdida de tiempo no una pérdida de tiempo una pérdida de dinero si fuera si fuera que te dijeran vas a pagar pongamos 10 euros ¿vale? y te damos 3.000 horas de juego vale por eso si pagaría porque te van guardando las horas de juego juegas yo que sé una hora y media hoy mañana no juegas nada pasado como es fin de semana juegas 3 horas y media una pasada pero bueno yo que sé alguien que esté aburrido por la mañana puede hacerlo perfectamente pasado de pasado no juegas nada en absoluto igual tardas una semana y pico en volver a tocar el juego porque estás ocupado porque tienes que hacer deberes porque tienes que estudiar porque tienes que trabajar lo que sea otro día te pegas una viciada que te tiras yo que sé 14 horas jugando entonces sí valdría la pena porque te van guardando las horas pero pagar por un mes que no sabes si siquiera si vas a tener tiempo para jugar si vas a estar liado si o vas a poder viciarte y realmente aprovechar el dinero bueno hay gente que está acostumbrada a pagar muchos usuarios del juego lo están yo no lo estoy y he jugado algunos MMORPGs no muchos pero algunos poquitos eso ya queda un poco en manos de cada uno yo lo personal pues no estoy acostumbrada entonces 13 euros así de golpe pues me duelen sinceramente me parece bastante abusivo por no decir otra cosa un atraco pero igual hay gente con dinero para ello sí es cierto que muchos estábamos esperando que fuera free que fuera gratuito pero es que era esperar mucho como he dicho pues lleva mantenimiento es un juego bastante grande se desarrolla en todo time real los juegos hasta ahora menos la arena que ha sido el primero todos los juegos de Elder Scrolls Online han sido en ciertas zonas restringidas pues este último Skyrim en la región de Skyrim el de Obli en la región de Seedoril Morrowind tal todos han sido regiones pero esto es todo todo tan real Somerset me imagino que las Siberian Isles también las meterán Skyrim Siberian Morrowind Highrock todo junto a la vez y claro más mapa más mantenimiento más tiempo más más gente más personal más usuarios todos en diferentes servers no sé si nos meterán a todos en un server no me imagino que no porque eso es una bestialera no sé si nos dejarán jugar con gente de de otros continentes o nos partirán en en zonas no lo sé no lo sé pero sinceramente señores de Zenimax y Bethesda eh os vais a estrellar según mi opinión quizá me equivoque pero hay muchos procedentes muchos procedentes que ha pasado exactamente lo mismo ya no estamos en 2005 ya no es wow hubo mucha gente que jugó que pagó por jugar a wow pero es que hay demasiados juegos gratuitos como para pagar 13 euros al mes son 13 euros con eso verás 13 euros son ni una DLC tal joder pero es que dos meses ya sería una DLC pero bueno no sé esto estoy un poco enfadada digamos no puedo ser imparcial eh que han dicho Matt Fior por ejemplo Fior o no sé como se pronuncia ¿no? lo que es apellidos ingleses la verdad es que no estoy muy muy puesta el día que ha dado unas razones ¿no? por las cuales implantar este método de pago que sería más o menos lo que habría dicho sería test de el descoso online permitido a los jugadores ir a donde quieran ser lo que quieran y hacer lo que quieran creemos que un sistema de micropagos que pondría trabas entre los jugadores y parte del contenido arruinaría esa sensación de libertad y tener que pagar una pequeña cuota mensual con la ventaja de poder acceder al 100% del contenido nos parece mejor que un sistema en el que el jugador deberá pagar por acceso a contenido recursos etcétera mientras juegas Matt Fior si no recuerdo mal está metido en o sea es uno de los desarrolladores creo si no recuerdo mal la verdad es que debería mirarlo es uno de los mandamases eso seguro porque para tener que hablar por test es uno de los mandamases pero esto no parecen palabras de un desarrollador sinceramente aunque en realidad el sistema de pagos se desarrolla o sea se decide en la desarrolladora parecen palabras de Zenimax parecen palabras de los mandamases Zenimax es dueña de petesta y bueno están ahí o no es un negocio es dinero es a lo que están y la verdad es que hay bastante gente cabrada con el tema bastante gente cabrada con el tema está está un poco revuelto internet con con esto porque no sé se supone según lo que han dicho que van a lanzar contenido nuevo cada mes cada cuatro semanas cada seis semanas y diréis jo pues si son 13 euros y me están lanzando contenido cada cada n tiempo pues entonces si me merece la pena no lo sé para mí no para mí no lo es porque esto es como yo preferiría sinceramente que me lo dieran todo de una atacada y y que luego ya lo fuera yo jugando poco a poco o que lo que sea ya ya con el ya con las DLCs ya no me siento muy cómoda de hecho porque yo lo que hago no yo nunca me he comprado una DLC así sola yo lo que hago es eh yo que sé eh jugar al juego básico cuando haya bajado de precio tal comprármelo lanzan las DLCs espero algo de tiempo lanzan la edición del año espero algo de tiempo y ya cuando han lanzado la edición del año y y ha bajado me la compro para tener ya todo actualizado todos los parches todos los bugs porque Bethesda ya sabéis que lanza los juegos con un montón de bugs y y ya si ya tengo el juego bien y tal no he tenido que pagar por el juego básico por la DLC no sé qué por la DLC no sé cuánto la otra DLC porque nunca sabes cuántas DLCs van a sacar si si una tres cinco diez ochocientas eh es dinero cada DLC por lo menos cuesta veinte euros te has comprado el básico que te ha costado sesenta después te compras la DLC no sé qué la DLC no sé cuánto al final te juntas con otros sesenta ochenta euros total que el juego te ha salido por la módica cantidad de ciento y pico euros y y y luego ves que que cuando han terminado de sacar todas las DLCs te lanzan el juego la edición del año bajo de precio y te cuesta cuarenta o o me lo ponéis mejor la versión anthology que me la compré creo que me costó cincuenta y tres euros cincuenta y cinco euros algo así y venían todos los juegos todos desde el primero menos los spin-offs por supuesto pero venía la arena el daggerfall el morrowind el oblivion y el skyrim con todas las DLCs y todos los parches no sé a mí no me no me parece que que merezca la pena ir comprando solo toda en plan actualizado pero bueno igual hay gente que tiene dinero para ello yo sinceramente prefiero invertir mi dinero en otras cosas esperar a que baje de precio y entonces me lo compro y luego aparte de eso con el tema de las suscripciones cuando tú juegas un MMORPG de estos un Massive Multiplayer Online RPG o como se diga hay dos tipos de jugadores ¿no? los que gusta ir en party los que tienen su gremio su guild como lo queráis llamar y los jugadores solitarios los que prefieren hacer las misiones en solitario y no depender de nadie y ya está todos aquellos jugadores solitarios cuando se les termine el contenido que pueden abarcar que pueden jugar se irán dejarán de pagar suscripción en caso de que de que hayan entrado y y se irán y eso será muchísima gente que se irá mucha gente los que estén en party que se aguanten un poco más porque si están lanzando contenido cada mes pues bueno pero es que no sé no no lo veo no lo veo se supone que que los nuevos contenidos pues serían no solamente esto ¿no? pero serían mazmorras misiones nuevos mapas nuevas habilidades y que ya estén en desarrollo o sea es como una especie de broma todavía no han sacado el juego pero ya están desarrollando las píldoras de contenido que te van a lanzar cada X tiempo la verdad es que me enfada me enfada no sé sinceramente por qué hacen esto ah bueno si lo sé para lanzar dinero pero es que van a se la están cargando por favor Diller Scrolls es una saga mitiquísima tiene un renombre no hagáis esto todo el mundo quería jugar a Diller Scrolls con más jugadores yo en lo personal tenía muchas ganas de jugar con más gente a Diller Scrolls con compartir la pasión que siento por Diller Scrolls pero ¿esto? ¿en serio? ay otra cosa que me acabo de recordar la beta yo también estoy esperando la beta la open beta no la van a lanzar hasta el año que viene por lo menos en el ordenador de las consolas no se sabe nada no se sabe si va a haber una pequeña beta para ellas a la vez o antes o después pero la beta del ordenador no parece que no la vayan a lanzar hasta hasta 2014 y bueno eso es eso es todo ¿no? es en resumen yo creo que se van a estrellar hay precedentes pongamos por ejemplo yo que sé Conan o Conan el online no no los offline el el MMORPG de Conan o The Secret World son los dos de Fancom son los dos MMORPGs empezaron así sí porque vamos a lanzar muy bien de cosas porque va a ser la leche porque va a ser nunca visto porque ya veréis porque la suscripción va a merecer la pena no sé qué tal catapum los dos se estrellaron los dos quise me encantó The Secret World por lo menos lo que empezaba a ver los vídeos tal la ambientación no sé qué va a ser un MMORPG de horror tengo el juego de hecho hasta que dijeron no es que vais a tener que pagar tanto dije no yo no voy a pagar y no pagué o sea pasaron medio año es que no pasó más y dijeron no es que ahora va a ser un free to play va a ser gratuito y en Steam lo pusieron a 15 euros y por 15 euros puedes jugar todo lo que quisieras ahora yo no sé a 15 euros ahora creo que está a 30 pero yo lo cogí en estas pedazos de ofertas que hace Steam que dices es que las tengo que coger porque es que mi mano me obliga no soy yo es la mano pagué 15 euros y con eso ya puedo jugar a The Secret World ya no tengo que pagar ni suscripción ni los 60 euros que creo que costaban en principio 60 o 50 o algo parecido y ya está y es que se les fueron muy bien de jugadores precisamente por eso es que tú a un jugador le lanzas marketing o lo que sea y le des después que tiene que pagar muchos dicen no, no, no ahora puede pasar yo que sé como con como con Star Wars The Old Republic ¿no? que de Bioware igual conoces a Bioware yo que sé por el juego de The Jade Empire el Empire de Jade que me gustó mucho ese juego hubo mucha gente que estaba interesada porque les había gustado mucho el juego de Star Wars Caballeros de la Antigua República y claro cuando cuando Bioware dijo vamos a lanzar Star Wars The Old Republic y les dijeron vamos a tener vais a tener que pagar una suscripción y dijeron no yo no me compro el juego no sé qué tal se vendieron como churros pero cuando pasó menos de un año todos los jugadores terminaron lo que eran las misiones principales las que se podían cumplir solas las que podías jugar las solas tú y se fueron y al final pasó a ser un modelo free to play pasa siempre esto es así esto ya no es WoW ya estamos en 2013 ya creo que es hora de que las compañías espabilaran de una vez tanto Fancom como Bioware como como Bethesda como Zenymas toda esta gente ya sería hora pero es que no lo hacen no lo hacen aunque eso sí recaudan su buen dinerito durante unos meses digamos que es como si ya hubieran financiado el juego después ya lo lanzan free to play así que bueno yo a lo personal esperaré esperaré a que sea free to play y entonces jugaré porque no voy a pagar por ello hay gente que sí pagará bien por ello si tienen el dinero perfecto pero yo no así que bueno después de toda esta chapa que os he soltado a ver cuáles son vuestras opiniones sobre el tema ya me imagino que Luis694 dirá no por favor pagar no que yo no puedo y mucha gente da lo mismo yo no quiero pagar tampoco así que esperar chicos nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo un saludo Gracias. Gracias. Gracias.